¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Vámonos con el resumen. A ver, venga pues, el resumen de este partido con la victoria de los Pericos. Entonces, 11 carreras contra 4 empezaba con este home run de Kyle Martin. Tres carreras con este bombazo allá por el jardín de la derecha para llevarse por delante a dos compañeros, a Eric Filia y también a Ademar Rifaela. Pero los Pericos iban a responder con cuatro carreras en la primera entrada. Miguelito Guzmán conectaba el imparable hacia el jardín derecho y acto seguido Ciro Norsagaray iba a conectar esta línea también hacia la banda contraria. Dani Ortiz imitaba a sus compañeros con el tercer imparable consecutivo ante la serpentina de Luis Fernando Miranda. Cris Carter, así debutó el norteamericano con este bombazo sobre la barda del jardín central para empujar a Norsagaray con la segunda carrera. Y luego Gabriel Gutiérrez se encargaba de emparejar los cartones con este elevado hacia el jardín derecho. Y anotaba Dani Ortiz la carrera número 3. Trostankiewicz, línea de hit al jardín central, anotaba sin problemas Carter la carrera que le daba la vuelta al partido. Todavía los Pericos en la segunda entrada agregaron una carrera con este batazo por tercera que no pudo fieldear Emanuel Ávila. Ciro Norsagaray conectaba esta línea al jardín central y Germán empieza y corre, anotaba la carrera número 5. Ahí viene el equipo de Oaxaca haciendo carrera otra vez con este batazo hacia el jardín derecho sobre la serpentina de Antonio Carreón. Y bueno pues ahora el trabajo era de Jesús Huerta que empezaba a ser mucho más dominante. Anotaba Filia una carrera ahí precisamente por el equipo de los guerreros de Oaxaca. Y bueno pues ahora Miguel Guzmán nos regalaba este bombazo por todo el jardín derecho para de esta manera darle nada más de ventaja a los Pericos en ese episodio número 4. Miguelito Guzmán que por cierto conectaba su segundo cuadrangular de la temporada. Estamos con Ángel Bill Jr. o seguimos con el resumen, ustedes me indican. Este es el bombazo de Peter O'Brien por todo el jardín central. Su cuadrangular número 11 del calendario para O'Brien. Y ya bueno en el quinto episodio el dominio de Huerta era extraordinario. Con esconde ponchados, tres bateadores y tres ponchados para Huerta que seguramente se estará llevando la victoria. Y el Nene Lamas ponía la pelota del otro lado por todo el jardín derecho. Su cuadrangular número 4 del calendario. Y los Pericos se enfilaban ya a una victoria muy pero muy importante el día de hoy. Batazo que picaba de hits. O'Brien se colocaba en los senderos y venían los batazos productores de Gabriel Gutiérrez, de Chris Carter también para dejar las cifras definitivas. Bueno parece que tenemos ahora sí la charla en el terreno de juego con Miguel Guzmán. Luego de ver esta parte final del resumen. Con Sammy Alvarado que terminaba con el juego de esta manera. Enfilando a los Pericos a la victoria. De esta manera acababa el juego. Estamos con Ángel Bill Jr. en el terreno de juego. Adelante Mike, estamos contigo. Amigos estamos con Miguel Guzmán.